¡Bienvenidos a un nuevo reto de fútbol! ¡Y en argentino va bien! ¡¿Qué pasa, chaval?! Vamos a hacer retos de estos de, de reacciones. ¿Cómo vais de reacciones? Es... de reacciones. Pero, sin raíz y paradas, sin restas, sin divisiones... ¡Sin nada! ¡Sin izquierda, derecha y centro, ya está! ¡Deparando mí yo, 200.000, guys! Oye, que asco de viento, de verdad, es que ni se me oye El primer reto consiste nada, en ir corriendo y te tienen que gritar izquierda, derecha o centro Y pegarle a portería y marcar gol, muy sencillo 3, 2, 1, ya ¡Gol! ¡What a gol! ¡Gol! ¡What a gol! Segundo tiro El primer reto, el primer reto, gol Este es el segundo reto ¡Venga, mira! 3, 2, 1, ya ¡Gol! El primer reto, el primer reto, el primer reto ¡Vino! ¡Vino! Hotel Trivago Bueno, habéis entendido mi elección del portero, ¿no? Vamos a por 3 de 3 ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! Llegó mi turno, chicos, 3 de 3, hasta con el exterior, yo no sé qué más queréis, de verdad. Vale, chicos, le toca a Javi y yo de portero ahora, lo vamos rotando en la portería. Suerte, tío, ¿eh? Suerte, crack. Sabes que te acabo de decir que no vas a marcar ninguno con su suerte, ¿no? No, pero lo tengo para tener que ir a su cerro. 3, 2, 1, ¡YA! ¡IQUIERDA! Perdón. La armada de Javi, like. 3, 2, 1, ¡YA! ¡MEDIO! Pero, tío, queréis hacerlo más si quieres, ¿sabes? O sea, me refiero. Tío, ¿qué suerte tiene Mario? La bola ha ido a por él, tío. Mario es bueno de portero, ¿eh? No, no, Mario... Mario es bueno, Mario es bueno. No, no, te está poniendo aquí a parir. 3, 2, 1 y medio, ¡YA! ¡IQUIERDA! ¡IQUIERDA! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! A mí no se me ha informado de que iba a pasar esto, ¿eh? A mí no se me ha informado. ¡Mi turno! No, nos acordamos del último reto de reacción y gané yo, ¿verdad? ¿Te acordamos? ¿Te acordamos? Este chaval... ¡Pero este chaval está aquí! ¡Motivadísimo, eh! ¿Quieres un trofeo o algo? ¡El trofeo reacciones! Escucha. Me avisas, tío. Di algo a cámara. 3, 2, 1, ¡YA! ¡IQUIERDA! Es que mira el Javi, tío. ¡Ooooh! ¡Vaya, vaya! ¡Ooooh! ¡Que va a ganar Mario! ¡Bola, bola! ¡Dale la bola! ¡No me la pidas! ¡Ah, parece tipo duro, ¿no? Con bolas duras. ¡3! ¡2 y medio! ¡2! ¡1 y medio! ¡1! ¡YA! ¡CENTRO! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡El campeón de las reacciones! ¡Y el otro, yo, ni yo! Escucha. Yo juego con Messi, Cristiano, truco. Haz un nuke shot. Haz un nuke shot. Haz un nuke shot. Haz un nuke shot. Un nuke shot. Un nuke shot. ¡Un nuke shot! ¡Un nuke shot! ¡Nuke shot! ¡Nuke shot! ¡Nuke shot! ¡Vale! 3, 2, 1, ¡YA! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡No era bien! ¡Ooooh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Auna manda a callar, crack! ¡Oh! ¡Ahí está! El cabrón la va a tirar más para allá, tío. Cuando el derecha se acerca a la derecha, ¡Hay empate! ¡Hijo de ti! ¡Hijote! ¡Hija, a ver, este ya se lo dice! Para el vídeo y comentas quién va a ganar. ¿Toda? Lo tiene de cara a la izquierda y sin caer? ¿Todo en la derecha, eh? No Hola No piéis que ganes eh Maivirus ponete a cámara y di que subes a tu canal Maivirus que aquí no hay gemas Di que subes a tu canal Subo... Nudes Recetas de cocina Va a ser un poco... Caseras Se me da muy bien eh Pero cuando lo subes? Hace dos semanas? Venga, está ready? 3... 2... 1... ¡Estrecha! Que te calles también Pero quien lo dice? Que te calles ya tío, lo dije yo Venga 3... 2... 1... ¡Ya! ¡Iquera! ¡Ay que pena! Ah si es eso eh 3... 2... 1... ¡Ya! ¡Medio! Todavía estoy muy rápido vale 1... 2... ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Ahí está! ¡Oh! Delantero la paró Bonus clip Bonus clip Bonus clip Dime tú los lados Mámenos fácil, ¿va? Jajaja Tramposo Tramposo, que esto se está grabando eh Tramposo, que esto se está grabando eh Joder que tramposos, que hay tramposos Espectacular Espectacular Y se lo tira hasta memorizado Y se lo tira hasta memorizado Y se lo tira hasta memorizado El resultado de gafas Que si hombre que si Que si hombre que si Que si hombre que si No vale que le digáis el mismo ángulo siempre bueno No tengo ni idea No, no, no Vale, venga ponte, ponte Tarifa pero di algo de la cámara o algo Ponte aquí en el medio Quieres mirando a cámara empanado Con meter uno me sobra ¡Premados! Pero que te quedes aquí Quieres mirando a cámara Jajaja ¡Aaaaaaa! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Lleza! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuh! ¡Oye! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Wau! ¡Oye! ¡Madre mía va a decir ¡El virus puede quedar retrasado! ¡Llevaos! ¡Dentro! ¡Izquierda! ¡Y aquí está el definitivo! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Izquierda! ¿Quién queda? Bueno chicos, pues vamos con el segundo reto del vídeo de hoy. El viento está siendo un asco, yo lo sé, sé que está siendo un asco. Pero bueno, ¡vamos allá! Un portero. Y un vocal que va a decir cosas. Tenemos que estar sentados. Nos dicen ya, nos levantamos. Tienen que decir, amarillo, blanco o amarillo. El color que digan y pegarle al balón. Punto. Tres veces cada uno. Let's go. ¡Adiós! ¡Siéntate! ¡Vamos allá! ¡Ya! ¡A amarillo! ¡Me he rayado! ¡Me han cambiado el balón! ¡Samba! 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 Tres, de antes y uno de ahora. Cuatro goles. ¡No está mal chicos! ¡No está mal! 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 ¡Interesante, parece falso. ¡Oh my god! ¡Ya! ¡Amarillo! ¡Ya! ¡Amor! ¡Madre! ¡Casi! ¡Ya! ¡Amarillo! ¡Oh! 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 No, no, ni te rayes, es 0, es gol, es gol A ver, esto prefiero explicarlo por el micro Llevo 4 goles, delantero, Javi y Bayvirus llevan 2 goles Y Tarifa solo lleva un gol entre todos los retos Pero le queda su ronda, y se puede salvar, sí, porque no ha dicho nada Pero el que menos goles marque, se lleva un castigo Así que Tarifa tiene que marcar sí o sí No quiero, no quiero complot contra mí Te la juegas, Tarifa, si marcas... A mí nadie me ha visto para esto, vamos a grabar fútbol Si marca uno, empata a esos cuatro, o sea, solo tienes que marcar uno ¡Ya! ¡Azul! ¡Coño! ¡Hijo de puta, Diego! ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Qué puta mierda, tío! Es que la pillen en el bote de Tomán, tío Así que... ¡Hala, la gente! ¡Eh, como los chicos no lo metan, me van a matar! ¡Venga, Tarifa, lo tienes ahí! Piénsalo bien ¡Hijalo! ¡Venga! ¡Hijalo! ¡Ya! ¡El azul! ¡Más en el azul! ¡Destruction! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Ah, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Más en el azul! ¡Se empane mucho, eh! ¡Para línea amarilla! ¡No! ¡Muélvete! ¡Por aquí! ¡Muélvete en el azul! ¡Venga! ¡Ya! ¡Ya! PORTA Tres a cámara, tres a cámara, corre, corre, corre Se me ha robado mucho, en este video se me ha robado mucho Ha muerto Mario, ojalá te sacan todos en esta broma ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el vídeo? A mí no me habían avisado de esto, eh. A ver, esto era sorpresa. Esto era sorpresa, se siente, tío. ¿Os habéis pasado bien, chicos? Muy bien. Ha estado muy bien. No me ha doliado, eh. Bueno, chicos, hasta aquí el reto de hoy de fútbol. En la descripción os dejo sus canales porque vamos a hacer más y estarán ellos ahí haciendo cositas y yo ganándoles y tal. No está muy bien. Y estáis recibiendo. Ha estado guay. Muy guay, pobre. Proponernos más castigos y ponernos... Y castigos no, retos. Y retos con castigos. No te vas a dar, no te vas a dar. Bueno, chicos, aquí tenemos la tarifa que ir con él está bien porque es el que pierde. Escúchame, llegamos a hacer multiplicaciones y yo no hubiese ese, no. Ahí lo dejo. Chicos, dejad un me gusta a su que os haya ganado y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Dejadme en paz ya, que me ha pisado, tío, mi puta madre! ¡Ah, este hijo de puta! Dios, me ha clavado todo el taco. ¿Macho no es 15? ¿Quién? ¿Macho no es 15? ¿Macho no es 15, tío? ¡Que macho no es 15! ¡Que macho no es 15!